FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo en el estudio, aquí en Fish Studios, a Fermín Cuarto. Bienvenido, Fermín. Aquí mero. Un gusto poder estar aquí contigo, Nathan. Gracias, Fermín. Estamos hablando acerca de nuestra historia con Clasificación A, porque cuando empezamos el primer año, tú participabas con un pequeño segmento dentro de nuestro programa, una pequeña meditación. Pero hace muchos años, o sea, en realidad muchos años que hasta yo creí que había grabado uno o dos y dice Rodolfo, no, fueron muchos. Y yo, wow. Sí, sí, sí. Y entonces ya tenemos un rato de conocernos. Exactamente. Nada más no había habido oportunidad de que vinieras y estuvieras aquí. Pero tu libro, de Sí, Señor, es un buen pretexto para tenerte aquí. Un gran pretexto. Y que podamos platicar un poquito acerca de este libro, de cómo surgió algo de lo que cuentas en el libro para que los que nos están escuchando puedan adquirirlo y ver más acerca de la obra que Dios hizo en tu vida. Porque básicamente es eso, ¿no? Es un recuento desde tu infancia. Así es. Y todo el proceso que Dios hizo hasta traerte como pastor de semilla. Sí, de hecho, cuando trato de explicar el libro, no me gusta. Bueno, no me gusta, sino es un testimonio. En realidad es mi testimonio, es mi historia. Pero contada en base a memorias, pues es una memoria, no es una biografía, no es una autobiografía, sino más bien es seleccionar algunos pasajes o algunos temas alrededor de mi vida para contar la historia de mi redención, básicamente de la redención que Cristo me ha rescatado. Tú me preguntabas si ya lo había leído. Exacto. Y no lo he leído todo, pero algo que me gusta mucho del libro es que como no está en orden cronológico, como decías ahorita, entonces puedes leer cualquier parte del libro y vas a poder disfrutar esa sección sola. Exactamente. Sin necesariamente leer todo el contenido, aunque claro, lo ideal es que lea todo. Exacto. Pero me gusta mucho también esta sección de fotografías, de recuerdos, de diferentes etapas de tu vida, donde se ve diferentes fases con tu familia, con el grupo, control machete. Todo eso lo hace sumamente entretenido. Y de hecho el libro está pensado para que lo lea cualquier persona. Entonces hay personas que me conocen de mi etapa de hace años, que por alguna razón la gente me ubica mucho en esa parte de mi vida como rapero y como parte de control machete y siento que hay capítulos para ellos ahí que van a agarrar y van a decir que lo van a disfrutar demasiado y se van a topar con otros capítulos contados de la misma manera que quizás les sorprenda el saber que ese Fermín de esa época que ellos veían y seguían que haya tenido esta transformación o este cambio o esta nueva historia. Claro. Quiero preguntarte algo, Fermín, porque yo crecí en la misma era realmente, somos de la misma edad, básicamente. Y yo nunca estuve muy metido en lo de rap y hip hop, pero sí escuché control machete. Y cuéntame qué tan grande realmente era control machete, porque me doy cuenta ahora viendo hacia atrás y dándome cuenta inclusive de los medios de comunicación cuando se habla de control machete, de qué tan grande, qué tan rápido creció la popularidad de ese grupo. Demasiado, muy rápido, demasiado. No, no, porque tú tenías que 20 años, 23 años, 23 años, 22, 23 años, pues si fue demasiado rápido, tan rápido como grabamos el disco en agosto del 96. Dijeron que salía en octubre, no salió en octubre, salió hasta enero. Pero ocupó a mi papá ese semestre que no estaba haciendo, según a los ojos de mi papá, nada sale la música en diciembre. El primer sencillo sale en diciembre. El disco sale en febrero y en mayo estábamos tocando en un festival en Madrid, compartiendo el cartel con Metallica, con Beck, que en esa época era muy grande. Sí, 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 sí. Y con bandas que eran internacionales. Entonces eso hizo que la temporada que yo viví en Control Machete, que fueron realmente tres años nada más, fuera muy intensa, muy fuerte, porque pasamos de ser unos desconocidos a en Monterrey, no poder salir en esa época a pasear simplemente porque era imposible, era imposible. No podías comer, no podías ir al súper, no podías. De hecho, justo en esa época abrieron un Walmart que estaba abierto 24 horas y para mí fue maravilloso. Por eso yo iba a las tres de la mañana a hacer mi súper y no había nadie y todo estaba bien, pero realmente fue muy rápido y yo creo que se juntaron varias cosas. Era una época en que no había esto, o sea, no existía el Internet, no existía, no existían las redes sociales, no existía nada de eso, pero surgió MTV Latino justo en ese momento. Entonces nosotros nos convertimos en un producto bastante vendible para ellos y MTV realmente unió toda una generación de música en ese año. Entonces creo que si no hubiera, si no hubiera sido ese año, si hubiera sido un año antes, Control Machete no hubiera crecido tanto como creció, pero muy rápido. O sea, en mayo estábamos en Madrid. A finales de ese año hicimos toda una gira por todos Sudamérica y los conciertos y yo lo pienso en retrospectiva. O sea, hay bandas que que el día de hoy. Que les llega su éxito en el tercer disco. Pensaba en Julieta Venegas, por ejemplo, que trabajan para llegar a ese punto. Julieta Venegas, lo digo porque mi hija ha estado escuchando Julieta Venegas mucho ahorita en estos últimos días y el disco que escucha es el tercer disco y ese fue el disco que la llevó a ser una estrella realmente. Entonces me ponía a pensar en eso, como Julieta Venegas hace un primer disco, un segundo disco, un tercer disco y las disqueras es lo que hacen. Te firman por tres discos o cinco, tres discos con opción a que sean cinco discos, porque ellos están pensando el éxito va a llegar en el tercer disco. Pero Control Machete encontró el éxito no con el primer disco, sino con el primer sencillo. O sea, solamente el primer sencillo nos hizo unas estrellas, rock stars o rap stars que en ese tiempo incluso era tan nuevo el rap en Latinoamérica. En ese sentido, en el mainstream, que no sabían ni siquiera dónde clasificarnos. Éramos rockeros, éramos raperos, éramos que no? Entonces sí, fue muy rápido. Y esta película de Amores Perros, donde ustedes participaron en y esto ya es mucho más cercano de cuando conociste a Cristo totalmente. Entonces cuéntame de esa etapa, esa transición de la fama y de Control Machete, porque eso es mucho de lo que está aquí en el libro totalmente y es mucho de lo que la gente. Bueno, los que te conocen ahora saben de esa transición y eso fue lo que fue tan radical. Donde de repente a ver qué le pasó a Fermín y las entrevistas que te hacían y te decían que ahora eres cristiano y cómo pasó eso. Entonces cuéntame esa etapa. Cómo fue realmente que Dios transformó tu vida y esa transición hacia ser cristiano? Y cómo se vio un poco ese, ese ajuste? No, pues es que a mí. A mí me llegó el Cristo de una manera muy natural, no este yendo a un domingo a la iglesia, o sea, así de simple. Y utilizó a mi esposa. Básicamente mi esposa ya conocía del Señor años atrás, desde la adolescencia, pero ella trabajaba en los medios. La conozco en una entrevista. Ella me entrevista, la conozco y de ahí comenzamos una relación y de repente me lleva a su iglesia. No, entonces yo creo que bueno, yo soy de Monterrey. Justo platicaba con mi esposa. Conocimos a un chico este fin de semana que es del norte de allá de Chihuahua. Y decíamos que su actitud es distinta a ser de la ciudad de México. Entonces yo vengo del norte, vengo con ciertos valores y principios y cuando llega a control machete, todo se va, o sea, todo desaparece. O sea, me convierto en una persona egoísta, orgullosa y teniendo fama y teniendo dinero y teniendo el ser reconocido en cualquier lugar. Bueno, mi vida se hizo pedazos. Entonces yo a mí me resultó. Fama cuando cuando estás joven, no que es difícil de manejar y creo que las cosas que comencé a escuchar en la iglesia me resultaron muy familiares por por mi background y no que fuera yo cristiano. Antes no venía del catolicismo. O sea, yo crecí más como en la religión católica, pero me hacía sentido. O sea, me sonaba muy familiar la voz de y los temas y hizo hizo completamente sentido. O sea, me hizo me hizo mucho sentido cuando recién empecé a escuchar el evangelio y a la iglesia a la que fui, que es amistad cristiana. O sea, en esa época no se tenía muchos invitados, no es un estilo de cristianismo de esa época y bueno, todavía no un cristianismo más carismático. Pero todos los pastores que enseñaron o los predicadores que estuvieron en las cuatro veces que yo fui al final como que yo no sé si les daban esa línea dentro de la iglesia. Al final tienes que predicar el evangelio y hablar de la relación que Dios quiere tener con las personas a través de Cristo. Entonces era el mismo mensaje al final, aunque todo el contenido del mensaje era distinto. Al final era eso y era como a ver, pero por qué? Porque quiere tener una relación conmigo? Todas las relaciones las he roto, las he destruido y de repente aquí está Dios que quiere tener una relación conmigo y eso me hizo sentido. Entonces me llegó en medio de todo este tumulto. Yo creo mi carácter y mi forma de ser y como yo vivía en esa época. Dios llegó en el momento exacto, o sea, Dios llegó en el momento exacto para que todavía yo tenía oídos para escuchar, no? Si hubiera sido más tarde, si no sé, digo Dios puede encargarse de nosotros en cualquier época, en cualquier momento. Pero para mí en ese momento fue el momento específico para escuchar yo el mensaje, recibirlo y comenzó una transformación en mi vida que que bueno, en el libro se narra, no? Es un proceso que en el por el cual Dios me llevó para para rescatarme, no? Y después descubriste ya como cristiano, descubriste que de hecho tu abuelo había sido presbiteriano. Eso fue para mí una gran sorpresa porque, porque falleció mi abuelo justo en ese proceso en el que yo estaba viviendo. De hecho, la muerte de mi abuelo me abrió una puerta que nunca había considerado en esa etapa de mi vida, que era la eternidad. Claro, o sea, a dónde voy y qué pasaría si me muero hoy? No, eso, eso abrió esa puerta y y justo había llegado el mensaje y justo estaban pasando ciertas cosas en mi vida y detonó el que yo considerara el evangelio. Pero años después, exacto, en una, en una, en un concierto en en Saltillo, mi papá me va a ver allá. Estamos en el hotel y de repente su pregunta por curiosidad fue así de y a ver, y a esa iglesia donde tú estás yendo? No, cuál es? Porque yo he escuchado que hay algunos bautistas y no sé qué. Yo creo que mi papá está investigando con sus amigos o algo así y él y le digo, pues sí, hay hay bautistas, hay presbiterianos. Y cuando escucha presbiterianos me dice tu abuelo era presbiteriano. Yo como? Pues sí, tu abuelo era de Texas y él era. Pero bueno, cuando llegó acá y se casó con tu abuela y no sé qué. Y para mí fue como wow. Y yo la única reflexión que yo obtuve de ahí fue mi abuelo escuchó el evangelio. O sea, mi abuelo escuchó el verdad, el evangelio y eso me dio mucha paz porque yo tenía como una cierta no condenación, pero sí un un rollo de no le prediqué. O sea, no tú, no. Pero pues yo todavía no entendía el evangelio en ese momento. Apenas estaba llegando a mi vida. Bueno, pues hay que hablar de eso, Fermín, porque va a haber gente a lo mejor escuchando este programa que a lo mejor no ha considerado estas cosas su propia muerte. Porque este capítulo del libro donde hablas acerca de tus encuentros con personas, o sea, gente que murió cercana a ti, inclusive desde niño. Uno de tus compañeros de clase, o sea, de repente les avisaron, oye, se acaba de morir uno del salón y constantemente estabas siendo confrontado con esa realidad. Un día vas a morir. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de esto. O sea, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo es que el evangelio nos da esperanza, nos ayuda a entender por qué existe la muerte y a tener paz en el presente acerca de lo que va a venir? Así es. Y creo que eso sería una de las cosas, los deseos de tu corazón sobre este libro. Totalmente. Que la gente conozca a Cristo, que sea algo que sea poderoso para ayudarles a pensar sobre su propia vida. Que digan, ah, sí, estas luchas no son exclusivas de ti. O sea, son experiencias del ser humano en general. ¿Cómo enfrentamos el dolor, el sufrimiento, la muerte en nuestras vidas? ¿Dónde hay realmente esperanza para nosotros? Y esto es lo que nos une a ti. A mí también es esta fe. Totalmente. Somos creyentes. Hemos encontrado salvación en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuéntame un poquito más de esta parte. ¿Qué es el mensaje que quieres que la gente escuche? Porque hoy en día tú sigues teniendo oportunidades de hablar en contextos completamente no cristianos. Te invitan a eventos como el Vive Latino y cosas así donde la gente no está yendo a escuchar una predicación, pero tú tienes la oportunidad de compartir el evangelio. Y creo que es una de las áreas donde Dios te ha usado de una manera única para hablar de algo que todo el mundo tiene que escuchar. Es muy curioso que Dios me lleva a lugares que sé que podría decir que están llenos de personas que no irían a una iglesia o sea que no irían a una iglesia y que no esperarían escuchar el mensaje de evangelio en el lugar donde se encuentran. Entonces, a mí, yo no sé si lo has notado tú, pero en los últimos años se ha desvalorizado tanto al ser humano que me duele que hay generaciones nuevas que no valoran la vida. O sea que realmente no tienen ningún valor para la vida y me cuesta mucho trabajo pensar que que la muerte o sea, en mi época la muerte era algo que que va a pasar. Pero en estos últimos días, en estos últimos años, siento que algunos ven la muerte como ah, bueno, pues sí, si Dios me quiere llevar el día de hoy, pues bueno, listo. Sin pensar ni Dios, ni muerte, ni consecuencia, ni ciclo de la vida. Ajá, ciclo de la vida. Uno vive, nace, vive, se muere y ya. Y es muy fuerte. Entonces a mí me gusta mucho pensar en el hacerle ver a las personas. Dios te creó. O sea, hay un creador y si Dios te creó, entonces tiene un propósito para tu vida. Y si no estás viviendo ese propósito para tu vida, le estás robando algo que le pertenece a él. Pero, pero cuesta trabajo hacerle a la gente entender esto, porque el mundo y lo sabemos, el mundo no y la carne y el enemigo de nuestras almas está con todas sus armas tratando de desvalorizar tanto al ser humano que ni siquiera piensa en eso. Claro, que no piensa en eso. Entonces con el libro, pues la intención es eso, no utilizar este gancho de que las personas me conocen de antes, que saben de mi historia y que y que recuerdan las canciones por alguna razón. Ahorita la primera pregunta que me hiciste fue qué tanto, qué tan grande fue contra el machete? Lo sorprendente es que no solamente se hizo muy grande en esa época, sino sigue siendo muy grande el día de hoy. Todavía se sigue hablando. Exacto. Y es algo que por alguna razón Dios ha permitido eso y es agarrar esa, esa, esa herramienta y decirle a la gente. Claro, claro, o sea, yo era un chico de provincia que de repente encuentra la fama y de repente encuentra un mensaje. O sea, no, no, no soy un Luis Miguel, digámoslo de esa manera, que siempre ha sido una estrella, no, sino que soy un ser humano como cualquier otra persona. Y que eso que que Cristo llegó para darme vida eterna está disponible para todos. Sí, entonces sí, no cuesta trabajo también en un mundo donde ya el pecado se ve como algo tan natural y tan normal y que es difícil a que las personas puedan ver esta acción que estoy haciendo yo. Porque luego somos muy buenos para justificarnos. No le hago daño a nadie. Claro, claro. O sea, yo hago las cosas y no le hago daño a nadie. Lo que la mayoría dice. Ajá. Entonces cuesta mucho trabajo hacerle ver a esa persona. No, claro que sí. Y no solamente eso. Has quebrantado la ley. Exacto. Esto te pone en una situación delante de Dios. Este. Y necesitas su gracia. Sí, claro. Necesitas su gracia, necesitas su misericordia, necesitas su amor. Entonces, pues sí, el libro pretende eso. De hecho, el título del libro es Sí, Señor, ¿no? Haciendo referencia a la canción de Control Machete, pero esta coma, ¿no? Porque la canción de Control Machete es una expresión. Sí, señor, ¿no? Pero este sí, señor, es invitada a las personas a decirle sí a Dios, aquel que los creó y aquel que dio su vida por ellos, que venció al pecado y venció a la muerte, ¿no? Estas cosas que pareciera que no están en la conversación, pero que están ahí adentro en el corazón del hombre. Claro. Porque al final, cuando ya todo se apaga y apagas las redes sociales y ya no estás escuchando nada y estás solo, llega el momento en que tienes que pensar, o sea, ¿por qué estoy aquí? Que es la pregunta que todo ser humano se ha hecho desde el principio. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Exactamente. Y a mí me gusta pensar, Fermín, en tu historia, y no sé si tú lo has pensado así, a lo mejor, una historia en un sentido parecida a la de Salomón en Eclesiastes, donde se propone a lograr ciertas cosas y a obtener ciertas cosas, ciertos placeres, ciertas metas de éxito en esta vida. Y cuando lo logra, se da cuenta que aún sigue habiendo algo que no está encontrando satisfacción en su corazón, nada más logrando todas estas cosas materiales, temporales. Pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y creo que tu historia es una historia que puede a todos ayudarnos a ver que cuando tenemos un enfoque en este mundo y en lograr ciertas cosas, lo que tú lograste con Control Machete es el sueño de muchos jóvenes, o sea, muchos músicos que quisieran llegar a ser reconocidos mundialmente o lo que sea. Y tú puedes dar testimonio de que de eso no se trata la vida. Dios te mostró que había algo mucho más importante, que era la reconciliación con Él. Totalmente. Y tú puedes mostrar esas prioridades en tu propio testimonio. Totalmente. Escribí una canción hace tiempo que se llama Fácil y que en la última parte del verso digo algo así. O sea, ¿qué habré encontrado allá? O sea, llegué a la cima y ¿qué habré encontrado allá? Que cuando bajé nadie podía creer que todo lo dejé. Y es que a Dios justo veíamos este domingo un versículo en Proverbios capítulo 29, donde dice el usurero y el pobre, ¿no? Ambos se encuentran, ¿no? Y es como, pero ¿por qué se encontrarían? Son dos cosas muy distintas, muy apartadas. Y se encuentran ¿dónde? Porque Dios tiene que alumbrar sus ojos. Dios quiere alumbrar sus ojos. Y es cierto. O sea, mi historia no es una historia donde encontré el éxito y luego lo perdí todo. Y ya no teniendo nada, pues ¿qué me queda? ¿No? Pues Dios. No, en realidad Dios llegó en un momento en el que mi sueño... Tú pudiste haber seguido en esa dirección. Y mi sueño lo había alcanzado. O sea, de niño tenía el sueño de ser famoso y de que la gente cantara mis canciones. Y llegué a ese sueño, ¿no? Y es ahí donde Dios me encuentra. Entonces yo creo que no hay ningún lugar, ninguna circunstancia, ninguna situación en la que tú te encuentres que estés fuera del alcance de Dios, digámoslo así. Fuera del alcance de Dios, ¿no? En cualquier lugar donde te encuentres, ¿no? Y bueno, es nuestra oración, Fermín, que tu testimonio siga impactando vidas de esta manera. Ayudándoles a pensar qué es lo que realmente importa. En dónde está el verdadero gozo y la verdadera satisfacción que no es temporal. Que no pasará. Y solamente en Cristo y en lo que encontramos a través del Evangelio es que tenemos algo eterno. Y si tú y yo morimos hoy, sabemos que va a pasar, sabemos que sigue, que es mejor que lo que podamos tener en esta vida. Y creo que ese es el mensaje que has tratado de estar comunicando desde tu conversión en cada concierto, cada oportunidad que tienes y también en tu propia iglesia. Totalmente. Cuéntanos nada más brevemente, ¿cómo es que Dios te llamó a ser pastor? Porque esa es otra fase que no necesariamente esperarías. Una cosa es convertirte al cristianismo, ¿no? Pero la otra es ya decir, creo que Dios quiere que enseñe la Biblia constantemente a una congregación. Es muy curioso, pero aún no lo sé. Aún no lo sé. Y es un tema. O justo en la mañana estaba platicando con JJ, que lleva ya un año enseñando en Ecatepec la palabra. Y Dios lo ha llamado ahí y me dice, pastor, no sé qué estoy haciendo ahí. Y le dije, pues yo llevo 18 años y no sé qué estoy haciendo aquí. Solo sé que Dios me dijo, sígueme. Y al seguirle, entonces, pues, digámoslo así, me dejé llevar hacia donde él estaba caminando, por así decirlo. Me encuentro en la Biblia a un Pedro y a un Andrés y a un Juan y a un Jacobo que estaban en el diario vivir, o sea, echando las redes, rementando las redes. Haciendo lo de todos los días. Exactamente. Y de repente Jesús dice, sígueme. Y eso es lo que sucedió conmigo. Ni en mis sueños más guajiros hubiera pensado ser pastor de una iglesia, ni dedicarme a eso o hacer de eso algo que es de cada semana y de cada día. Pero Dios, que tiene mucho humor, me llama a hacer esto y estoy muy contento de poder hacerlo, ¿no? En realidad. Y es otro tema, yo sé, porque es el tema del llamado y el tema del área pastoral y ese tipo de cosas. No puedo perder de vista y me no puedo perder de vista que el llamado que Jesús me hizo fue a seguirle. Y esté o no esté como pastor, es a seguirle. Claro, claro. Y eso es algo maravilloso. Entonces me deja, me deja muy tranquilo de que mientras le siga y yo haga lo que Dios me ha llamado a hacer, Él se va a encargar de todo lo demás y no está en mí esta presión de soy el pastor de una iglesia. Pues en realidad soy un hijo de Dios que está siguiendo al Señor y Dios me tiene en esa función en el día de hoy. Y yo feliz de hacerlo mientras Dios me permita seguirlo haciendo. Y por lo menos en tu caso no pueden acusarte de estar tratando de hacerte rico de esa manera, ¿no? Y me siguen acusando. Es muy chistoso porque quién sabe qué idea tiene el mundo. Es muy común, ¿no? Que es un negocio tener tu iglesia. Es bien curioso porque sí, exactamente. Es muy curioso porque dejó contra el machete y como ya no le daba dinero, entonces fue de pastor. Y luego me ven tocando canciones de control en algún lugar y dicen, ya, como no tiene dinero ahí, ahora busca dinero acá. Yo así de no, lo que menos estoy buscando en este mundo es dinero. Es porque sé que es tan pasajero y tan fácil se pierde que no puedes poner tu confianza en él, ¿no? Entonces sí, la verdad es que ha sido algo maravilloso estos años junto con mi esposa, con mis hijas. Ha sido una gran bendición ser parte de Semilla de Mostaza, pastorear la iglesia y no solamente eso, sino ver a personas nacer de nuevo ahí, crecer, disipularse, convertirse en discípulos, restaurar sus matrimonios, sus familias, recuperar cosas que por el pecado habían perdido, ¿no? Y no solamente eso, sino encontrar otras personas que se dedican ahora también a eso mismo y verlos entregados en la enseñanza de la palabra, en servir a la iglesia, en amar al Señor. Es algo maravilloso. Una nueva generación de líderes. Eso es algo increíble que Dios me ha permitido ver y bueno, estaremos haciéndolo todo el tiempo que Dios permita que lo hagamos. Pues muchas gracias Fermín. Creo que ha sido de bendición tu ministerio en estos últimos 20 años. Para nosotros también el ver lo que ustedes están haciendo, hemos interactuado en muchas cosas. He podido conocer mucho del ministerio de Semilla a través de actividades y familias que en algún momento estaban allá, ahora están acá con nosotros y hay esa comunión y esa unidad en Cristo que estamos muy agradecidos de tener. Sí, es muy lindo. Es un gusto conocerte nada. Sí, igualmente Fermín. Por tantos años. Pues muchas gracias Fermín por acompañarnos aquí en Clasificación A, aquí hasta Fish Studios, de este lado de la ciudad. Y bueno, aquí está. Este es el libro Sí, Señor. Fermín IV ya está disponible de VIH. Y bueno, los animamos a que lo consigan, lo lean sumamente edificante, sumamente de meditación para cada quien en cuanto a nuestras propias vidas al ver lo que Dios ha hecho en la tuya. Y que lo regalen. La otra vez me mandaron una foto de un chico así todo tatuado, pero no había espacio ya más en su mano lleno de tatuajes. Y dice, mira, me lo regaló mi mamá, ¿no? Y digo, no, no tengo el background de él ni nada, pero pensé luego en eso. Dije, creo que puede ser también un buen regalo para aquella persona por la que estás orando, ¿no? Este, que pueda encontrarse con el Señor a través de esta historia. Claro. Bueno, aquí está. Sí, señor. Y muchas gracias Fermín por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes también que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despido de ustedes. Atan Díaz. Gracias.